¡Gracias! A cuatro de la tarde, ahí con una identificación, se le da a este libro que estamos regalando. Bueno, saludos también a todos que, pues sí, contestaron bien, pero ahí les ganó Fernando Ríos. Dice, si no me gané el libro, lo sigo felicitando atentamente al señor Scott. Excelente programa y mucho, mucho éxito. Muchas gracias, señor Scott. Ah, que sí. Dice, señor Díaz, me gusta mucho el béisbol. Habrá la posibilidad de que puedan darme trabajo dentro del Club Generales. ¿Dónde puedo asistir si hay una oportunidad? Bueno, ¿dónde puedo ir si hay una oportunidad? Pero bueno, yo creo que ahí las oficinas las tienen en el estadio. Sí, ahorita dicen en el estadio. ¿Qué puede pasar el carzú? Bueno. Y ya está nuestro invitado de hoy, Leonardo Álvarez. ¿Quién es el invitado de hoy? El licenciado Héctor Carrido Sáenz. ¿Qué tal? Todo hombre experimentado, analista político, ex delegado de Secretaría de Economía, con trayectoria en la antigua SECOFI. ¿Qué tal? Secretaría de Comercio y Comercio y Comercio Industrial. Y justamente vamos a platicar con él acerca del T-MEC, del TLC y de lo que conoce. La experiencia que ha tenido el licenciado Carrido al respecto de lo que se viene en el futuro. Sobre todo por el tema de la aprobación de este tratado nuevo. ¿Qué nos puede contar al respecto? ¿Cuáles son los puntos nodales de los cuales tenemos que estar pendientes? Bueno, sin mucho se ha comentado, Leo. Primero, pues agradecerles. De veras un honor. Es un programa. Mucho éxito han tenido. Muchas gracias. Muy buen. De lo mejor en el análisis político y demás. Lo hacen con un tono informal. Y formal también cuando se... Ah, esto es informal. Cuando se requiere. Pero es un programa excelente, ¿no? Para el análisis. Metemos ahora para... ¿Cómo se dice? Metemos hilo para sacar hebra. ¿Cómo se dice? Ay, no. Algo así. Pero sí, contestando tu pregunta, Leo. De los puntos que vienen en este tratado, de lo importante, pues se ha hablado mucho de la industria automotriz, por ejemplo. Que es el, digamos, punto clave para México. Está industria automotriz, está la cuestión laboral, la ambiental y las medicinas. Creo que es lo más importante. Y otra cuestión que casi no se maneja, que son los 16 años de vigencia, digamos, que tiene esa... Que le han llamado la cláusula crepuscular. Si en 10 años... Bueno, en cualquier momento los tres países pueden llamar a una renegociación. Y esta puede durar hasta 10 años. Si en 10 años no se ponen de acuerdo, expiraría el tratado. Pero son 16 años. De lo importante, en la cuestión automotriz, mucho se manejó de que el país había perdido en la negociación. Claro que se tenía que entregar, se tenía que quedar en el quid pro quo, se tenía que intercambiar. Había que ceder algo, ¿no? Había que ceder, porque sí, ya en Estados Unidos estaba muy fuerte la preocupación, sobre todo por la senadora o la líder Nancy Pelosi, que estaba muy... La postura demócrata, sobre todo en términos de que va a haber una elección y están ahorita dudamente pegándose. Y que ellos querían, pues, ganar. Y el impeachment también. Sí, que es parte de eso. Pero a final de cuentas creo que es bueno para México porque permitirá que, por ejemplo, la industria automotriz mejore las condiciones laborales. Por ejemplo, se habla de, bueno, vamos a tener un 75% antes la regla de origen, que significa que el porcentaje que tiene que tener un automóvil que se va a exportar a los Estados Unidos o un vehículo, tendría que ser de 62%. Eso era el primer TLC. Casi 63, vamos a decir. Y que en la nueva regla es 75% tiene que ser originario de la región, después de que ya las partes tienen que ser de Estados Unidos, de México y de Canadá. Y además, esas partes se tienen que fabricar en cualquiera de los tres países y además, como el 40% tiene que ser en plantas donde los operarios ganen 16 dólares la hora. Pues eso es bueno para los trabajadores mexicanos. Por supuesto. Entonces estamos logando. Porque, pues, el tratado de comercio México fue claramente ganador con el Telecán. Porque, pues, siempre, pues, se abrieron mercados como la industria de la confección textil y la confección, que por cierto a Durango le impactó en su momento. 2001 la entrada de China. Ya, aunque ya entró China y se cayó la ventaja competitiva. Pero en 1994 el comercio exterior de Durango, que era fundamentalmente en la comarca lagunera, pues, dependía mucho de la industria de la confección, de la industria del textil y del vestido. Y, pues, no había apertura. De los sectores ganadores claramente fueron el automotriz, el del vestido en su momento. Pero la automotriz es el que a largo plazo y la electrónica es el que a largo plazo, pues, le dio a México. Ahorita depende de la economía de México alrededor del 30% las exportaciones de México impactan en el PIB. Y la generación de valor agregado, ¿no? Algo que hay que acotar, ¿no? Una cosa es el número de empleados o trabajadores cuando están registrados en el IMSS, las encuestas que se reportan en el INEGI. Pero otra cosa es el tipo de cadena de valor y el nivel de valor que se le agrega, ¿no? Sí, además, pues, sí se ha hablado mucho de que, pues, México se convirtió en un país maquilador. Ahorita todo el mundo hablaba de maquilador, que las maquiladoras, que las maquiladoras eran aspirinas para lo que requería. Pero, pues, los estados fronterizos se desarrollaron. En Chihuahua, en el 1973 inició la industria maquiladora. Todos los estados fronterizos y ahora son los estados más exportadores del país, ¿no? Pero, bueno, el tratado de comercio fue, México fue un claramente ganador. Logró desarrollar un sector exportador, el mejor sector exportador de América Latina. Exporta más que Brasil, Chile y Argentina. Argentina, juntos. Y, bueno, pues, y en bienes automotrices, pues, también. Ahora, pues, nos va a obligar a desarrollar más internamente la fabricación de partes y autopartes. Y también obliga al país a pagarle mejor a los trabajadores y a cumplir normas laborales que, desde el tratado de 1994, se habían aprobado los acuerdos paralelos. Cuando el tratado se habrá renegociado con George Bush, padre, pero gana las elecciones Clinton y dice, no, vamos a renegociar, vamos a renegociar. Y se renegocia en la parte ambiental y la parte laboral. Se crean los acuerdos paralelos y entra en vigor el tratado de libre comercio. Entra todo el problema del 1994, ya sabemos, entra el rescate Clinton con aquella línea de crédito de 25 mil o 30 mil millones de dólares, que muchos dicen que primero no lo hubieran, antes de caer no lo hubieran aprobado. Pero desde ese momento se vio que ya había una buena ventaja para México ser socio de los Estados Unidos. ¿Cómo, digamos, amortiguar o implementar esa parte que, obviamente, el ganador o los ganadores, pues es la mano de obra mexicana, van a tener mejores salarios? Los empresarios nacionales han sido muy renuentes o los inversionistas siempre han sido muy renuentes respecto a mejorar las condiciones salariales para los trabajadores mexicanos. Decíate, cuando yo trabajaba ahí en la Secretaría de Economía, a veces me tocaba ir a Gómez Palacio con los de la industria de textil y de la confección, una cuestión muy práctica de los trabajadores. Muchos empresarios de aquí de Durán se quejaban de que no, que todo se lo dan a los extranjeros, a los de la laguna y que... Pero en cuestiones laborales, los de la laguna ya... Esto porque también se armó un cierto debate con esto de que iba a haber inspectores. Sí, que ese es un tema vital, que revivió, porque en su momento también fue lo mismo. Pero muchos maquiladores de la laguna en aquel momento, empresarios, fabricantes de ropa, que llegaron a convertir la región, la principal región productora del mundo, de pantalones de mezclilla, de marcas mundiales, era la zona de la comarca, la avenera. Gómez Palacio, fundamentalmente Gómez Palacio, Torrión menos. Entonces ellos decían, su lema era productos mundiales fabricados en la laguna, todas las marcas de mezclilla. Pero ellos tenían supervisión de sus clientes, llegaban. Oye, aquí las muchachas requieren que las trates bien, necesitan médico, enfermera. Oye, pues ¿qué les das de los... no, aquí necesitan nutriólogo. Un comedor. Que me pongas un comedor. Tienen comedores. Así como, ah, mira, como el mejor restaurante que tengan aquí en La Laguna. ¿Cuál es? Ah, pues uno que era de Soriana. Ah, mira, como ese mínimo es el estándar de... Y los de aquí, a sus trabajadores los tenían, este, lonchando en un... En un abrillo. En una banca atrás. O en un puestecito en la esquina, por eso hay tanto taco en el Durán. Sí, sí, sí. De tantas barbacuas. Claro. ¿A dónde los mandas, tú, no? Entonces, no cumplían. Los empresarios, no exportadores, los pymes, que se quejaban tanto de que... Que no había apoyo. Entonces, eran los que no cumplían condiciones laborales, los que tenían a sus trabajadores en el último, decir, del... De ingreso. De pagar en la cuestión del IMSS. Los que tenían registrados trabajadores hasta abajo, hasta el fondo de la tabla del IMSS. Y son los que se quejaban. Sí. Y acá, los exportadores de la laguna, que después entró el... Centroamérica, le dieron las mismas facilidades al industria de la confección, en el 2000, cuando fue aquel... Aquellos ciclones, aquellos huracanes que hubo en el 99. Sí, que... Y entonces, Clinton, para ayudar a Centroamérica, le dio las mismas concesiones al sector de la confección, y se empezó a ir inversión a Centroamérica. ¿Qué afectó más? ¿Esa situación, que fue una clara muestra de apoyo norteamericano a esa zona, o el programa Marcha hacia el Sur de Fox? Sí, y esas dos cosas... Porque esa es una bronca. Esas dos cosas se empezaron a afectar, y se empezó a ir la inversión. O sea, fue literal, Marcha hacia el Sur, se fueron los empresarios, pero desde aquí, a Oaxaca, Chiapas... Hay una anécdota interesante. Aquí, en Durango, hubo un programa de maquiladoras rurales, que había como 40 maquiladoras rurales. Y fue el levantamiento de Marcos, y en un evento, Salinas, dijo, hay un Marcos de la Laguna que genere empleo, no es tomar Marcos de aquí. Sí, y había ya una... Pero sí, definitivamente era un modelo que hay que reconocer también de mano de obra barata. Sí, claro. Era la parte nodal de la atracción. Pero esa mano de obra barata estaba mejor pagada que la mano de obra de muchas pymes de aquí, de los que se quejaban, y de los que decían, y de los que ya se portaban como grupos de presión, y que decían que por qué les daban estímulos a las empresas de fuerza, que tenían esos estímulos, pero esos estímulos eran, se atraían las inversiones de una mejor manera, de una forma más transparente, y de hecho, pues ya Durango se especializó en la cuestión de los arneses, que la primera arnesera fue en el 99. Llegó la primera, bueno, es Hitachi, no, no Hitachi, es Yasaki, Yasaki, perdón, estoy dando marca. Es el electrónico. No, pues, y luego ya, pues ahorita ya Durango es arnesero. Ahí hubo en el, por el 93, se fue la Renault, que estaba en la laguna, se quedó una empresa húngaro canadiense. Monoblox, pero metal mecánica de monoblox, ¿no? Y motores, motores, había hasta un Renault. El Renault Laguna, de hecho se fabricaba el motor en la laguna. Y, pues, fue ahí un momento en que, en que Francia llega a gobernar Chirac, era una empresa pública, la derecha privatiza a la empresa, vende la empresa pública, y Renault cambia su plan de negocio, porque ya Durango ya tenía un ancla ahí para tener una industria automotriz. Y se han hecho varios intentos. Hay empresas locales importantes en ese sector, como las del Grupo Armas, en fin, porque es el sector que habría que detonar, ¿verdad? Pero en términos generales, es bueno el tratado, porque se van a cumplir normas ambientales, se van a cumplir normas laborales, o sea, va a obligar a que haya un mejor desempeño de nuestros empresarios. Pero es un tratado que estaremos hablando que ya en operación entraría el segundo semestre del año, por lo que ya hablábamos de que está impeachment, está, este, creo que para que Canadá lo apruebe, también allá tienen una bronca. Es que, a veces usted no puede ver que nada le salga bien el equipo del presidente. No, no, no. Es que Canadá su proceso legislativo es en febrero, entonces a finales de febrero, principios de marzo debe estar ya aprobada la parte canadiense. Y por eso te digo que se habla que tiene que, después de la aprobación, tres meses, ¿no? Para que ya entre en operaciones el tratado. Sí, una cuestión que quedó pendiente también de eso fue el Banco de Norteamérica, ahora también se vuelve a negociar. Hay otra cuestión interesante en la cuestión de las medicinas. Las patentes ya no van a durar 10 años, duran menos. Bueno, también es interesante, la competencia se incentiva, ¿no? Eso va a abaratar, porque va a haber la posibilidad de generar medicamentos genéricos, eso va a abaratar las medicinas. O sea, son cuestiones. Y lo otro, pues sí, obliga a los empresarios mexicanos a cumplir estándares más elevados de normas laborales y normas ambientales. Que por eso ponen el grito en el cielo, yo digo, desde mi punto de vista, y aquí hay un paralelismo importante. Bueno, cuéntenos, bueno, si quieren ahorita que regresamos del corte, este, bueno, es que ya ahorita escucha la música, pero es interesante ver algo, porque, ¿quiénes fueron el principal obstáculo en el 94, no? En principio, pero ahorita que regresamos, ya volvemos. Estamos de vuelta en el cabaret, gracias por seguir con nosotros, y bueno, leo este mensaje que me llegó, dice licenciado, por favor, un llamado urgente a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social a la tienda Liverpool, porque están trabajando a las empleadas más, bueno, tienen a las empleadas trabajando más de 10 horas, la traen de cargadoras, y hay, pues ya varios, varias lastimadas, las citan desde las 8 de la mañana, no les dan desayuno y no les pagan horas extras. Bueno, ahí está ya el mensaje, y bueno, gracias a los que nos están viendo en Facebook Live, también ahí... ¿Sí estamos? Sí, sí, también, ahí estamos. Ah, ya está, ya está, ya está, ya está compartido. Seguimos dedicando con Don Héctor Cardeno. A ver, retomando la pregunta de Leonardo Álvarez. Sí, ¿quiénes fueron el principal obstáculo? Digo, porque ahora en la firma del tratado, en épocas ya de la 4T, pues se le van a leyugular los empresarios al presidente, ¿no? Diciéndole que se vendió el país, que se renegoció de mal, que vamos a perder, las condiciones fueron exorbitantemente favorables para Trump, pero en el 94, ¿quiénes eran o quiénes fueron el principal obstáculo para la firma del primer tratado? Yo encuentro un paralelismo en ese sentido ahora. Sí, y bueno, en el 94 comentábamos, se excluyeron ciertos sectores, que fue por el lado de México, dijo, el petróleo es exclusivo de la nación, esto no se mueve. Se excluyó también el sector de las telecomunicaciones, todo lo que es televisión, radio, esas exclusivas para mexicanos, así lo dice la ley extranjera mexicana. Igual que el transporte de pasajeros y el transporte de carga. Entonces, los empresarios nacionales en esos sectores no se preocuparon. Uno de los problemas que nunca prosperó fue el transporte de carga transfronterizo, que nunca se cumplió el acuerdo de transporte, porque en Estados Unidos no cumplían los transportistas mexicanos las normas de Estados Unidos y los transporte, entonces nada más se hacía con el cambio de los contenedores. Pero en términos generales, fue una negociación muy... El principal obstáculo fue cuando la llegada de Clinton, porque realmente en México tradicionalmente se hablaba de que Concamín era un sector más partidario de la sustitución de importaciones. Recordemos que en 1980, López Portillo mandamos una iniciativa de entrar al GAT, la ahora Organización Mundial de Comercio, y quienes se opusieron en su momento fue la Canacintra y la Concamín. Empresarios nacionales. Y los que empujaban que sí, era la Concanaco y la Camco, la Cámara de Comercio Americana. Pero los que no quisieron entrar al GAT en su momento, en 1980, fue la Concamín y la Canacintra. Pero podemos decir que los industriales mexicanos sí se aliaron, y pues había sectores que estaban empujando fuerte, porque les iba a ir bien, que eran todos los relacionados con la industria automotriz, con la industria textil y de la confección. ¿El calzado? El calzado estaba en un poquito como que no. Al cabo del tiempo se iba a pensar que iba a tener un impacto muy fuerte sobre el calzado, y no fue así. Y ahora la apertura en calzado... A fin de cuentas, la globalización ha beneficiado con precios. Tú lo sabemos. Productos, calidad, precios. Tengo grandes volúmenes, grandes precios, pero también a costa de una depredación y de un mercado laboral, sí, con empleos muy precarios. En los países manufactureros, en los países de manufactura. Sí se encontraban en los años 90 algunas plantas que hacían los tenis de marcas muy famosas, niños de 13 años o niñas, había trabajo infantil, había muchos problemas. Todo eso hizo que se abarantaran muchos productos en el mundo, y con el comercio más libre, y de alguna manera, pues ahora se dice que los pobres de ahora viven mejor que los de clase media de hace 50 años, o sea, porque hay más acceso a bienes, que es lo que dio esta apertura y esta globalización. Y realmente lo que sí se debe de ver, pero contestando tu pregunta, se excluyó el petróleo para que no hubiera problema, se negociaron los acuerdos paralelos con Clinton, hubo una negociación muy importante, en aquel momento había un equipo de cabildeo muy fuerte, entre ellos estaba... ¿Y Defonso Guajardo? ¿Y Defonso Guajardo? Fue de los líderes. Estaba ahí, pues, 30 años más joven, ¿no? Sí. Y andaba ahí liderando y viendo agencias de cabildeo, convenciendo a los demócratas, convenciendo a los republicanos. El equipo negociador de México sí tuvo un muy buen desempeño, se dice que negociaron con gente que cerró las negociaciones de la guerra de Corea, de la guerra de... O sea, que estaban ahí... Estaban muy alto nivel, ¿no? Y de alguna manera, pues, es que en los Estados Unidos, pues, sí, aunque yo sé que ahora no se ve con mucho esto de los doctores en Harvard o en Yale, pero de alguna manera era un equipo con muchos doctores de Yale y con doctores de Chicago. Los clasificaron como neoliberales, ¿no? Y decían, pues, en Estados Unidos un cuate que llegue a ser doctor en Chicago, pues, no es muy fácil, ¿no? Entonces, doctores de Chicago, doctores de Yale y todo, pues, era un equipo que sí estaba... Y que sí le dio resultados a México, porque lograron una negociación asimétrica. Es decir, más ventajas para México que se reconociera la asimetría, que no éramos economías iguales. Ahora, en esta negociación, como que Estados Unidos dijo, es que perdimos la negociación pasada. Sí, ese fue el argumento de Trump. Vamos a emparejarnos, ¿no? Emparejanos tantito y ver el reclamo de Nancy Pelosi. Pero yo creo que esa nos va a... Esta negociación, el resultado, nos va a llevar a que mejoren las condiciones laborales. Y que no pase lo que... Sí se tienen que mejorar las condiciones laborales. Y hablar también de un crecimiento económico importante, ¿no? A nivel nacional como a nivel local. Que si a lo mejor no nos llega, como tú decías, Eber, de que a lo mejor, pues, sí se va a tardar la parte legal, a lo mejor seis meses, a lo mejor ocho meses. Pero ya las expectativas ya están sembradas. Ya los empresarios de los tres países ya saben que va a seguir el tratado. Que las reglas que van a cambiar ya están claras en el papel, digamos. Canadá le exporta 300 mil millones de dólares a Estados Unidos. México anda por más o menos por las mismas. Ya al menos... Hay temporadas en que lo superamos. Entonces ya se sabe que... Ya saben que van a seguir teniendo el negocio entre los tres países. En Estados Unidos la pérdida de empleos no fue por el tratado. Fue por el cambio tecnológico. Y va a seguir perdiendo empleos precisamente en las tiendas departamentales. En fin, ya con la nueva era y con el Internet de las Cosas, la cuarta revolución industrial, va a ser un cambio de que van a perder empleos. Sí, lo que decía Andrés Oppenheimer. Van a seguir perdiendo empleos de los que vienen a México. Eso es lo que no les ha gustado. Entonces ahora lo que quiere Clinton, no Clinton, Trump, lo que quiere es que haya industria automotriz otra vez. Sí, pero él está tratando de llegar a viejas reminiscencias de las viejas marcas que fueron el emblema de Estados Unidos, que ya no van a existir como las conocemos ahora. Aquí recordemos, Hugo, aquí hay un dato que no es muy conocido. Cuando estuvo a punto de venirse una planta de Toyota aquí a Durango en el 90 y todavía estaba el licenciado Ángel Sergio Guerrero Mier y Jorge Andrade Cancino con la Secretaría de Desarrollo Económico. Y la Toyota le dijo, a mí me ofrecen 50 millones de dólares o 300 millones, algo así. Bueno, es mucha diferencia entre 50 y 300. Era una gran cantidad para que me vaya a San Antonio. O sea, sí me gustó Durango, estoy de acuerdo, pero ¿cuánto me ofrecen? O sea, esas plantas ya dicen... Y el condado de San Antonio compró esa planta. Creo que fueron 300 millones de dólares. Por ahí no me dejarán mentir, este... ¿Quién sabe de esta negociación? Ahí, por ejemplo, hay una gran crítica. Y aquí en Durango no teníamos 300 millones. Es como la KIA, que se acaba de ir hace pocos años a Nuevo López, que ya es en calles coreanas y todo. Pues sí nos vamos, pero ¿cuánto? ¿Qué andaban metiendo a la cárcel a Rodrigo Medina? A Rodrigo Medina, que no era nada y el presidente lo avienta por el bronco. Porque, pues, oiga, en ese sentido, la crítica ha sido, sobre todo del observador y de la izquierda, que ahora ya está en el poder, es la falta de la política industrial. El dejar abandonados a estados, digo, con la lógica de un estado, de un estado fuerte, a mí me convendría que hubiera más desarrollo industrial en estados como Durango, Chiapas, Guerrero, que en estados que ya tienen un desarrollo industrial grande. Entonces, la política de estado es proteger y llevar esa industria a esos estados que carecen de esos desarrollos. El problema es que se dejó al mejor postor y también se dejó al cuchufo político, ¿no? Porque, por ejemplo, Ildefonso Guajardo tuvo mucho que ver en el tema de KIA y de que querían mandarlo a Nuevo León, favorecer la decisión de KIA hacia Nuevo León, porque él quería ser gobernador. Entonces, esa falta de política industrial le nos dice, ok, viene inversión extranjera, pero vamos, demos las facilidades y el apoyo nacional a los estados que pueden ser, en donde puede ser más benéfico una planta o una industria. Fíjate que aquí en Durango, por ejemplo, en el 92, iba a venir la planta de Silao y no se vino. La cuestión política dice, no, que fue porque el PRI, porque le pedían, le pedían Moche, los sindicatos, no es cierto. Que la CTM, no lo sé. No teníamos gasoducto. En Silao, ahí tenían el gasoducto y esa planta era para el mercado occidente, el centro web. Y ahí se desarrolló Guanajuato. Y ahorita Guanajuato, pues es el principal exportador automotriz, Guanajuato, y luego está Aguascalientes, y luego San Luis Potosí. A todos ellos les ha tocado industria automotriz. Y nosotros nos estamos pensando ahorita en una presa, cuando a lo mejor lo que necesitamos es un gasoducto. No sé, ahí es el costo, oportunidad, el costo alternativo. Pues por hacer una presa no hago el gasoducto, pues me quedo sin oportunidades de inversión como estas. Entonces, el asunto, sí, esto de la política industrial es muy interesante porque la política industrial antes en México, pues era dar estímulos fiscales. Y la ley de industrias nuevas y necesarias, y la ley de fomento y promoción de las nuevas industrias, y todo era base de estímulos fiscales. Eso también aquí pasó. El Parque Industrial Lagunero surge, Nacional Financiera lo urbanizaba, Nacional Financiera daba el financiamiento, se hace la ciudad industrial de Durango, compran terrenos, pero es para especular. Sí, sí, sí. Entonces, para decir, mejor lo vendo dentro de 10 años o dentro de 20. No pusieron industria. Y el Parque Industrial Lagunero, que primero lo criticó el siglo de Torreón, decía el fraccionamiento iluminado, el elefante blanco, pues ese Parque Industrial Lagunero al rato ya tenía 700 empresas, medianas y pequeñas, medianas y grandes, pero más medianas y grandes. Entonces, aquí fue especulación inmobiliaria. Y aquí especulación. Y al rato, pues terminó la ciudad industrial con los Fideles Velázquez, con los Villas del Guadiana. Y con oficinas gubernamentales. Con oficinas gubernamentales. Bueno, sí estaba el Palacio, porque ese fue un proyecto del gobernador Paisurqui, que era integral. Pero toda la parte federal. Todo de las afueras, industria, oficinas federales. Y al rato, pues ya empezaron a cambiar el uso del suelo y ahora, pues es residencial, comercial, todo revueltito. Y hay terrenos que no se han venido por la especulación. Y ya se venderán. Entonces, eso... Y fíjate, aquí hay otra cosa que estaba yo pensando. Muchas veces, cuando no tienes ya dinero para hacer infraestructura, haz política industrial. Por ejemplo, Durango, ¿qué política industrial le faltó? Pedirle a la presidencia de la república, haznos zona libre, como Cananea lo hizo en su momento, en el 92, cuando aquella crisis muy fuerte de la compañía del cobre. ¿La industria minera? La industria minera. Le pidieron a Salinas, haznos zona libre, lo hicieron zona libre. A Durango, le hubiera llegado el Tratado de Libre Comercio, si lo hacen, dame un tratamiento de industria fronteriza. Por ser un Estado que necesita más... Que necesita, y eso hubiera jalado toda la industria, que le llamaban en ese tiempo, Inbon, de poder importar, como la industria fronteriza. Claro. Además, también por lejanía. Porque muchas de las políticas fronterizas de México se hacían para que la frontera de México se fortaleciera. Y no fuera nada más una cuestión de paz. Entonces, el gobierno mexicano creó la política de industria fronteriza, de permitir la importación libre de impuestos, libre de aranceles, y de permitir la importación también para centros comerciales, para el desarrollo comercial de la frontera, todo esto. Y esa política desarrolló hasta Ciudad Juárez, a Tijuana, a todas las ciudades fronterizas, ¿no? A todas las ciudades fronterizas las desarrolló, para que no desmerecieran tanto con respecto a sus gemelas del otro lado de la frontera. Y además para garantizar el abasto de clases de cosas. Se nos está acabando el tiempo, pero a ver, un tema que no podemos dejar pasar, el tema de la ciclovía. ¿A favor o en contra? Creo que sí lo han hecho un poco mal. ¿Sí? Sí, sí. Fue muy sorpresivo. Sí, es importante tener un proyecto. Yo diría que habrá que ver un plan maestro... ¿De qué se trata el alcance? No, 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 no. Aquí, pues no sé, no sé qué tanto, pero probablemente sea un buen proyecto. Yo no conozco el estudio, pero sí fue muy sorpresivo. Sí, sí fue... Desordenado el inicio. Fue desordenado el inicio. Y sí es necesario que Durango tenga más calles peatonales, que Durango tenga más ciclovías, y es necesario hacerlo. Yo vi el otra vez tu comentario, que es muy bueno, que sí se requiere, es de irruptivo el proyecto, es necesario hacer esto, sí es necesario. Pero quizá Durango necesite también otras alternativas. Por ejemplo, en lugar del puente, abrir una vía por la avenida de Ferrocarril, hacer una vialidad grande por ahí. Quizá no lo hacen porque de otro lado están colonias no muy fifís, ¿no? Gracias, Néstor. Pero ahí queda... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!